Quédense aquí, quédense aquí conmigo, quédense aquí conmigo Esta canción va dedicada a todas las mujeres Que se acomplejan de la imagen alguna vez No tengas miedo, lo que está en el corazón es lo que importa Y ya me contaron que te acomplejas de tu imagen Y mira al espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti va a cambiar Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Eso es Fabián Me encanta el mensaje